La convocatoria está orientada a pensar la filosofía política y Kierkegaard desde el punto de vista del canon, por lo menos del canon disciplinar de la filosofía política iniciado en la modernidad, no forma parte de los filósofos que se ocuparon de pensar el Estado, ni de pensar la relación entre la sociedad civil y el Estado, ni se ocupó tampoco a nivel, podemos decir, articulado y organizado de discutir propiamente lo político. Sin embargo, a pesar de que su, digamos, interés principal no estuviera colocado allí, es sorprendente que tuviera clara conciencia de que su rol como escritor debía ser público. Es decir, tenía conciencia pública de lo privado y de lo que implicaba para él la escritura en ese sentido. Entonces, me parece que un primer aspecto que podríamos tratar es justamente la claridad de Kierkegaard respecto al rol social de la escritura, de la escritura en general y de la escritura filosófica en particular. Lo cual nos compele a tener en cuenta otro aspecto muy interesante de su amplia producción, que es la interacción entre filosofía y literatura, que está presente desde la primera obra que publica en 1843, que se llama O lo uno o lo otro. Allí Kierkegaard hace uso de recursos más bien literarios para compeler al lector, al que considera parte integrante de su producción, a tomar la decisión existencial de definirse a sí mismo ante Dios. Independientemente de que la preocupación de Kierkegaard esté orientada por un cristianismo luterano de la interioridad, que eso es insoslayable, innegable, puede de todos modos recepcionarse su obra en este doble registro que me parece muy interesante, que es justamente el de la relación entre literatura y filosofía. El primer aspecto que consideraría, a partir de compartir con ustedes algunas breves párrafos de su propia obra para que podamos evaluar la profundidad y la densidad de su escritura, el primer punto sería ese, esta relación y la conciencia de que la escritura cumple una función social y que Kierkegaard se piensa a sí mismo como escritor. Y desde allí, desde esa conciencia, produce su obra por un lado y quiere con esta producir efectos sociales. Entonces, si bien no es un pensador de lo político, sí es un pensador en el que el aspecto social cumple algún rol. Luego lo voy a desarrollar con algunas obras en particular. Segunda cuestión. Como ustedes saben, Kierkegaard es un autor que utiliza la máscara, ama el ocultamiento, se desentiende del pensamiento especulativo y sistemático, por lo menos pretende hacerlo, y con ese fin produce mucha de su obra temprana utilizando seudónimos. Estos seudónimos son muy diversos, pero hay uno en particular, que es Johannes Klimakus, que nos interesa a nosotros porque es aquel que, de algún modo, lleva la voz filosófica de Kierkegaard. En relación con este seudónimo que es Klimakus, yo, Klimakus, exactamente, les quería comentar algo que tiene que ver con la, digamos, escabrosa problemática de las traducciones y de las ediciones en nuestra lengua. Les mencionaba a Klimakus que escribe una obra muy importante desde el punto de vista filosófico que se llama Poscriptum no científico a las megajas filosóficas, y esa obra se publica en 1846. Este aquí, que recién en los principios de nuestro siglo actual, es traducida esta obra al español. Y lo más sorprendente es que en el año 2009 aparece una primera traducción al español de una edición inglesa de esta obra que les menciono, y les decía que lo más sorprendente es que una vez que aparece esta obra, en 2010 aparece otra traducción de esta misma obra directa del danés. O sea que en el lapso de dos años, contamos con dos traducciones al español de una obra que estaba absolutamente vedada para el público de habla hispana. Ese acontecimiento no es menor porque justamente en este texto, Kierkegaard se enfrenta a la filosofía de Hegel, que entiendo ustedes estuvieron trabajando en la última reunión, ¿verdad? Y el modo de enfrentarse al hegelianismo que encuentra es a través de la comicidad. Y este autor, Climacus, se define a sí mismo justamente como un humorista. Esto lo hace en 1846. Unos dos años antes, en 1844, este mismo Climacus había escrito una obra muy breve cuyo nombre es Migajas filosóficas o un poco de filosofía, una obra que no supera las 70 páginas, y el Postcriptum, que es esta obra que les comento que se acaba de traducir, es un comentario a esa breve obra que sin embargo llega casi a las 600 páginas. Así que ya allí encontramos algo de este espíritu irónico y transgresor que caracteriza la obra de Kierkegaard desde sus inicios. Entre los especialistas se suele considerar, tal vez erróneamente, pero lo hemos aceptado como natural o normal, que la obra de Kierkegaard se puede dividir en dos periodos. Un primer periodo que se iniciaría con la escritura de uno o lo otro, con la publicación de esta obra, y que concluye justamente con Postcriptum. Concluye con Postcriptum por razones autobiográficas, porque en ese periodo, alrededor de 1846, Kierkegaard estaba considerando abandonar la escritura y convertirse en pastor, cosa que efectivamente no terminó haciendo, pero que en su diario queda, digamos, documentado, esa problemática que lo estaba atravesando en este periodo. Y yo les comentaba que desde temprano tiene conciencia de que la escritura es un modo de intervención pública, y cuando comienza a dudar acerca de si continuará o no con ese modo de intervención, eso se refleja en sus obras de manera intertextual inclusive. En este sentido, Klimakus es un autor muy importante, porque funciona como una suerte de alter ego, que le permite a Kierkegaard reflexionar sobre su propia problemática existencial en un doble registro. Por un lado, lo hace filosóficamente discutiendo con la filosofía idealista, en general, y especialmente con Hegel. Digo en general, porque en Postcriptum aparece cierta idea que atraviesa los primeros años de la producción de Kierkegaard, que es considerar que el idealismo surge con la filosofía cartesiana, y que hay una suerte de continuidad entre Descartes y Hegel, y en esa continuidad, quien ocupa un lugar especial es Kant. Y Kant, a los ojos de Kierkegaard, ocupa un lugar especial, porque Kierkegaard considera que el idealismo implica presuponer la identidad entre pensamiento y ser. Eso es algo que lo revela a este filósofo danés, porque, a su entender, el idealismo lo que hace es reducir la realidad, la decisión, la existencia, básicamente el dilema moral que todo individuo enfrenta como tal en su vida, reducirlo eso a pura idealidad, a mero pensamiento. Por lo tanto, está descontento con el, podemos decir, el modus operandi del cartesianismo. Y considera que en el caso de Hegel, aunque la identidad entre el pensamiento y el ser se haya dialectizado, de todos modos, se conserva una suerte de preponderancia de lo teórico, de lo especulativo, por sobre lo existencial. ¿Qué hace Clímacus para enfrentarse a este modelo? Bueno, justamente, primero crea la idea de una suerte de intercambio, digamos, especular entre él como seudónimo y el propio Kierkegaard como autor. Entonces, en el texto aparecen justamente relaciones entre el autor y el seudónimo, relaciones relativamente amenas, porque la identidad no es absoluta. Queda muy claro que Clímacus es el medio por el cual Kierkegaard quiere resolver un problema personal. Y lo más fascinante de esta propuesta es que el medio por el cual quiere resolver un problema personal lo plantea, además, no solo en el registro autobiográfico, sino también en términos filosóficos. Por un lado, eso. Por otro lado, este señor Clímacus oficia como una suerte de síntesis superadora, porque le da un fundamento, a una problemática que Kierkegaard había planteado previamente. Esta problemática, tal vez ustedes la conozcan, porque tiene que ver con los famosos tres estadios de la existencia. El problema de los estadios de la existencia, si bien aparece en O lo uno o lo otro, que es la primera obra que publica, termina de resolverse y de delinearse en una obra de 1845 que se llama Estadios en el camino de la vida, o Etapas en el camino de la vida también se ha traducido. El original es Estadios. Estadios, y en esa obra lo que aparece de interesante es que Kierkegaard incluye un tercer estadio. En O lo uno o lo otro aparece una alternativa, podemos decir, entre lo que este pensador denomina lo estético y lo ético. Digo, aparece y acentuó la idea de apariencia, porque ya la formulación misma de la cuestión en términos de disyuntiva, pareciera que nos está adelantando una suerte de decisión entre dos modos de vida o entre dos maneras de considerar el mundo, dos formas de existencia. Eso hay que relativizarlo porque si uno se adentra en la obra y se compromete con la lectura, va a encontrar que esa oposición entre lo estético y lo ético, que ahora vamos a tratar brevemente, tiene como fundamento la decisión del propio interesado, la decisión acerca de la propia personalidad, la decisión sobre uno mismo, que es un concepto que aparece fuertemente en este texto que les comentaba. Estético para Kierkegaard tiene que ver con lo inmediato, lo que no tiene una finalidad, lo que carece de un sentido predeterminado. Lo podemos, si queremos, asociar o vincular a una suerte de estado de naturaleza, si quisiéramos. Si quisiéramos con algunas reservas, porque lo inmediato y lo natural no son exactamente lo mismo, pero cuando Kierkegaard concibe lo estético, está pensando en el seductor, está pensando en el que la seduce a todas, pero en realidad no tiene un plan, está pensando en aquel que se deja llevar por el impulso, por el instinto, y no se ve a sí mismo desde el punto de vista de la elección. La elección es fundamental porque a este mundo desordenado de los impulsos, si lo queremos pensar en términos más psicoanalíticos, podríamos decir a este mundo del deseo sin orden y sin un telos, solamente lo transforma la decisión. Y la decisión que en este momento de su producción tiene que ver con lo ético, no significa elegir el bien y el mal, no significa oponer lo estético a lo ético, porque lo estético es expresión de la individualidad también. Lo que significa es justamente un medio de, si ustedes quieren, responsabilizarse respecto del sí mismo. decidir enfrentar los impulsos o el deseo desde una perspectiva responsable, si queremos. Y eso solo es posible a partir de un quiebre con la vida inmediata. No puedo romper la lógica del impulso, la lógica del deseo, si quieren, la lógica de la necesidad, si no es a partir de la introducción de un deber. Pero el deber no es un imperativo moral en el sentido kantiano, sino que es un imperativo, si ustedes quieren, existencial en el sentido de la decisión de convertirse a uno mismo en el centro de su existencia. Esto que sucede alrededor de 1843, en lo uno o lo otro, es un planteo que, como verán, deja al individuo en un estadio de soledad, si ustedes quieren, de cierta introspección. Y Kierkegaard es un autor que defiende justamente la importancia de la individualidad. Y como defiende la importancia de la individualidad, todo principio de asociación le es ajeno, le es sospechoso. No entiende la asociación de individuos, sino como la sumatoria de átomos. Tiene una visión muy negativa respecto de lo que podemos denominar principio de asociación. Y esto lo estoy incorporando porque, como estábamos planteando de qué modo se puede abordar la relación de Kierkegaard con lo social o con la alteridad, y estamos viendo que este autor le da justamente prioridad a la individualidad y a la decisión personal, lo que tenemos que ver ahora es qué lugar ocupa en este registro la alteridad. ¿Qué lugar ocupa el otro en la definición de la personalidad? ¿Por qué ocupa un lugar? No lo hace en este periodo, sino hacia 1847, con la publicación de una obra que se llama justamente Las obras del amor, una publicación que entre los especialistas produjo un gran debate. Tenemos problemas técnicos, pero se resolverán. ¿Ya está? Bien. Les comentaba que en 1847 aparece esta obra que se llama Las obras del amor. Y la peculiaridad de la obra tiene que ver con que, entre otras cosas, es una obra que Kierkegaard, después que había decidido, cuando, digamos, seguir escribiendo en lugar de convertirse en pastor, que vimos que pasó muy poco tiempo antes con la escritura de Postcriptum en el 46, decide publicar un libro firmado con su propio nombre. Y en ese libro plantea la introducción de una problemática que no había trabajado previamente, la problemática del otro bajo la figura del prójimo. Es incorporada en esta obra. ¿Qué piensan muchos de los lectores de Kierkegaard cuando analizan este libro, consideran que es el inicio de un giro en sus planteos, de una transformación en las problemáticas que había previamente trabajado, justamente porque hay como una suerte de desplazamiento de esta cuestión? Hay un desplazamiento, el problema de la individualidad trabajado psicológicamente, si ustedes quieren, o en un registro ético-psicológico, que ahora voy a tratar brevemente, hay un desplazamiento, si ustedes quieren, de la psicología del carácter a la preocupación por la relación con el otro, a la preocupación por la cuestión social. Entonces, muchos lectores de Kierkegaard analizan esta obra como el inicio, les decía, de una nueva mirada que tiene que ver con la incorporación de la cuestión de la exterioridad. Entonces, el Kierkegaard de la primera etapa sería aquel que está ocupado en delinear cuáles son los modos individuales, si ustedes quieren, de existir, y el modo de plantear esa cuestión es a partir de lo que se denomina elección, que es un término en danés, ad belge sei selve, que significa elegirse a sí mismo. Por eso decía que era importante tener en cuenta que esta autoelección es fundadora de la salida del individuo de la inmediatez, y esta autoelección no hay que confundirla con una elección de carácter moral, porque Kierkegaard dice que cuando me elijo a mí mismo, lo que elijo es la posibilidad de considerarme desde el punto de vista ético. No estoy eligiendo el bien o el mal, porque para poder elegir el bien o el mal, debo previamente salir del estadio estético. Tengo que dar un salto más allá de la inmediatez, un salto que en algunos autores se puede pensar desde el punto de vista de la conciencia, si quieren la analogía, si quieren usar esa analogía. Si no tomo conciencia de mi estado de inmediatez, no puedo ser responsable. Elegirme a mí mismo significa asumir la responsabilidad de ser yo aquel que actúa, de ser yo aquel que elige lo bueno o lo malo. Y resalto y subrayo el yo porque para Kierkegaard es fundamental, dice que en su época, fundamental para analizar la época, dice que en su época nadie tiene el coraje de decir yo. Y por lo tanto, él, que es un gran irónico, dice yo de múltiples maneras, porque crea una serie de personajes ficcionales, que son estos seudónimos que les comentaba, por medio de los cuales intenta reafirmar exactamente, afirmar la personalidad. Y esto tiene algún sentido con lo que sucede durante este periodo que les decía cuando aparecen las obras del amor, porque entre los años 46 y 47, lo que hace Kierkegaard es reflexionar sobre dos tópicos que a mi juicio son centrales. Uno, el de la alteridad que mencioné recién con la introducción de la figura del prójimo, a quien debes amar sin ninguna duda, sin ninguna mediación, aquel que te compele a la acción con su sola presencia. Entonces, por un lado, aparece esta figura que es muy importante para discutir el desarrollo psicológico de su obra, si ustedes quieren, concentrada en la interioridad, concentrada en las nociones de angustia y desesperación con las que trabaja en años previos. Bueno, el prójimo viene a ocupar el lugar justamente de la alteridad que le exige a esta individualidad una relación con otro. Pero además de aparecer esta noción de alteridad, aparece una preocupación en esta época fundamental por un tema que hoy es demasiado trabajado, demasiado evidente, pero que en el siglo XIX de Kierkegaard no lo era, y menos para la filosofía, que es el problema de la comunicación. Kierkegaard, podemos decir que es, en ese sentido, en estos años, un teórico de la comunicación. Ahora tenemos que analizar qué quiere decir comunicación, ¿verdad? Porque este teórico de la comunicación, a través del análisis de cómo su obra puede ser organizada para producir un efecto en el receptor, es decir, en sus lectores, en el camino de ese análisis, lo que hace Kierkegaard es contraponer, si ustedes quieren, comunicación a información. Lo digo en términos contemporáneos, él no habla de esto, no habla de un enfrentamiento entre información y comunicación. De lo que él habla es de una diferencia entre lo que sería Bidens Medelelse, que quiere decir comunicación de ciencia o de saber, y Kunens Medelelse, que es una comunicación de capacidad, de poder, de posibilidad. Él enfrenta estos dos modelos y sostiene una tesis muy fuerte, que es, el mundo moderno ha avanzado en el terreno de la ciencia, ha progresado desde el punto de vista de la objetividad, ha producido, si ustedes quieren, resultados, pero mientras avanzaba en ese terreno, retrocedía desde el punto de vista ético-existencial. Esa es la tesis de Kierkegaard, que hay una suerte de desajuste entre lo que denomina un conocimiento de tipo intensivo, perdón, entre un conocimiento de tipo extensivo y un conocimiento de uno mismo que tiene otras preocupaciones y objetivos. Entonces, si nosotros quisiéramos pensar a Kierkegaard desde el punto de vista de lo que nos convocaba aquí, que es justamente la cuestión de lo político, yo diría que lo que hace Kierkegaard es una crítica, si ustedes quieren, de carácter ético-existencial a la modernidad y, por ende, a sus definiciones, a sus desafíos y sus desarrollos. Y sus definiciones, sus desafíos y sus desarrollos incluyen, por supuesto, las revoluciones burguesas, frente a las cuales Kierkegaard se siente desconcertado y hasta diría que enfurecido, no las interpreta desde un análisis que las considera como un progreso en el terreno existencial, las interpreta de manera negativa. ¿Por qué? Porque está anclado en la idea de que la asociación es el mal, que asociarse implica desentenderse de la problemática ética que define a la existencia individual. Entonces, el existente que se asocia está desconsiderando lo que, de manera muy irónica, en Postcriptum, Climacus denomina el infinito interés por la existencia. Infinito interés por la existencia es la definición de la ética en esta obra. Ahora bien, infinito interés por la existencia solo se puede tener por la existencia propia. Por lo tanto, ahí queda Kierkegaard o Climacus encerrado en la problemática de una suerte de solipsismo difícil de resolver y en ese solipsismo entra también lo que les comentaba, ¿no? Entra el mundo burgués que se está desarrollando frente a sus ojos. Muy irónicamente, en Postcriptum, Kierkegaard hace una observación que les voy a comentar porque les va a llamar la atención. Además, nos va a permitir incluir otro aspecto que yo quería mencionar en esta conversación, digamos. Allí Climacus plantea que es erróneo considerar la democracia como la mejor forma de gobierno posible. que frente a la monarquía la democracia pierde y escuchen las razones. En la monarquía, y por supuesto no lo explica, pero está pensando en la monarquía absoluta, dice, en la monarquía uno gobierna y todos los demás tienen la libertad de desarrollar las actividades que deseen. Está pensando como escritor, además como un escritor muy laborioso que quiere tener tiempo para producir su obra y que inclusive lo político lo lee en esa clave. Entonces, el argumento que da es estético. Dice, uno gobierna y todos los demás son libres de realizar las tareas individuales que le interesan. En cambio, en la democracia me están obligando a formar parte de una asociación y responsabilizarme de cuestiones que me restan tiempo. Kierkegaard es un filósofo del tiempo y de la temporalidad que en su obra ocupa un lugar muy importante en términos teóricos, filosóficos y teológicos, porque cuando piensa el cristianismo lo piensa en clave temporal y cree que el cristianismo es relevante y sorprendente porque nos está planteando la existencia en el tiempo de la eternidad. Dice, no es posible no tomar posición respecto de lo cristiano, porque lo cristiano nos compele a pensar esta paradoja. ¿Cómo es posible que Dios se haya hecho carne? ¿Cómo es posible que Dios haya existido en el tiempo? Y esa pregunta, bueno, le quita el sueño, ¿verdad? Y lo obliga a desarrollar distintas estrategias para demostrar que el cristianismo es paradojal y que por lo tanto ninguna filosofía especulativa, mucho menos la filosofía de la religión de Hegel, lo puede teorizar. Porque teorizarlo es no comprenderlo. El cristianismo exige una comprensión de tipo no especulativo, sino de tipo, si ustedes quieren, práctico existencial. Y esa comprensión justamente la representa con claridad la figura del prójimo. Porque aquel que se define como cristiano comprende que frente al otro solo tiene el deber de amar, sin condiciones a todos y cada uno de los hombres. Una exigencia kantiana, podríamos decir, la que representa el prójimo para el individuo que quiere hacerse cargo del problema de la fe, si ustedes quieren. Entonces, esto nos lleva a analizar qué abordajes hace Kierkegaard de la relación con los demás. Y decía que podíamos pensar, en términos muy generales, que Kierkegaard tiene una visión estética de lo político. Y tiene una visión estética que, sin embargo, no agota su relación con la época ni con la sociedad. Porque tiene una visión estética de lo político que, sin embargo, lo obliga a desarrollar una suerte de, si ustedes quieren, crítica psicológico-ética a la época moderna y contemporánea. Porque es una época de asociación y, por lo tanto, se confronta con la decisión individual. Porque es una época, dice en un texto muy lindo, que recientemente se tradujo al español, que se llama justamente en español la época presente, no tiden, el tiempo actual, el momento. Bueno, la época presente es una reseña sobre una novela danesa muy famosa en la que Kierkegaard plantea una confrontación entre la época de la revolución, que dice que es una época apasionada, está pensando en la revolución francesa, y la época presente, que es la época actual, siglo XIX, que es una época, dice Kierkegaard, donde lo que prima es un exceso de reflexión, pero una falta de pasión que impide la acción. Y la describe a esta época como la época del anonimato. Y es muy, muy interesante, porque sostiene que la prensa justamente es ese motor que genera, es responsable de generar el anonimato y la idea de la no autoría, del no autor, del no compromiso personal. Es una época, entonces decíamos, de nivelación, es una época de anonimato, es una época en la que prima esta idea del no autor, al que el pensador danés lo define al no autor como aquel que conoce muchas cosas, pero ninguna en profundidad. Recuerdo que una vez, conversando con un epistemólogo, cuyo nombre no les voy a dar, me dijo que él concebía a los epistemólogos como estos no autores de Kierkegaard, como intelectuales que saben muchas cosas, pero ninguna en profundidad. Si lo pensamos en ese registro, lo que Kierkegaard está diciendo, necesitamos un conocimiento intensivo de nosotros mismos que no se desrealice en la época. Esta época es una época de desrealización, de falta de pasión, de falta del infinito interés por la propia existencia, y todo esto para Kierkegaard tiene un valor ético. Entonces, a mí me gusta pensar que, en definitiva, lo que Kierkegaard hace con la modernidad, cuando piensa que desde Descartes a Hegel hay una suerte de continuidad, es desplazar el problema de la existencia y de la realidad, que en el idealismo está básicamente concentrado en la metafísica, desplazar ese problema al terreno ético. Y en ese sentido, Kierkegaard estaría realizando una crítica ética a la metafísica y, por consiguiente, está pensando en la modernidad, a la metafísica moderna y, por consiguiente, a la filosofía moderna en su conjunto. ¿Qué propone, desde el punto de vista filosófico? Propone que la época moderna necesita una cura socrática, un retorno a la ironía de Sócrates, a ese autoconocimiento de la filosofía griega y, particularmente, de Sócrates, que la modernidad ha abandonado por recorrer el camino del pensamiento objetivo. Y ha recorrido el camino del pensamiento objetivo a expensas de lo más importante, que es la subjetividad. La filosofía no tiene sentido si no nos puede enseñar qué debemos hacer en nuestras vidas, dice este autor. Y quisiera ahora, simplemente, citarles un breve fragmento del propio Kierkegaard sobre esta cuestión, sobre cómo entiende la filosofía, para que ustedes vean el nivel de ironía, podríamos decir, el nivel de, digamos, el registro literario en el que escribe respecto de lo filosófico. Lo que dicen los filósofos acerca de la realidad es a menudo tan decepcionante como cuando uno lee en casa de un mercader un letrero que dice aquí se plancha. Si uno se dirige allí con su ropa para que se la planchen, se sentirá estafado, pues el letrero está simplemente en venta. Bueno, me parece una imagen interesante para poder describir describir cuál es la sensación que tiene Kierkegaard respecto de la filosofía, especialmente la filosofía especulativa. Y el registro cómico, irónico, con el que plantea los problemas tiene una razón de ser porque Kierkegaard no quiere reproducir un saber sistemático, no quiere, digamos, nadar en las aguas de la especulación, aunque bien puede hacerlo y en esta obra lo demuestra fehacientemente, pero no es su interés ese. Por eso, como no es su interés, creo que introduce algo muy notorio en filosofía y es las campanas nos lo indican, lo interesante que está planteando, que es ese vínculo, esa intersección entre el registro de la literatura y el de la filosofía. me parece que no puede obviarse esa intersección si uno quiere realmente entrar en el pensamiento de este autor. Es una preocupación que desde muy temprano caracteriza su trabajo y se mantiene por lo menos hasta este periodo, hasta 1846. 1846. Bueno, quisiera agregar algunas cosas que me parece que quedaron pendientes, sobre todo en relación con lo que decíamos previamente de el lugar que ocupa la alteridad y la comunicación en la obra de este autor. tanto la alteridad como el problema de la comunicación le sirven a Kierkegaard para pensar en lo que él llama su estrategia como autor, que es una suerte de análisis podríamos decir por un lado intertextual porque supone la relación entre distintas obras y por otro lado supone la relación entre distintas obras firmadas por diferentes seudónimos. O sea que hay una suerte de polisemia y de reproducción de identidades varias que tienen un objetivo preciso. Por medio de estas identidades varias Kierkegaard lo que desea es enfatizar su estrategia discursiva. Su estrategia discursiva consiste en desarrollar lo que denomina discurso indirecto. Y a mí me parece que en el análisis del discurso indirecto aparece un aspecto que no habíamos mencionado aún en relación a la cuestión de lo político que es el aspecto que hoy llamaríamos ideológico. En este sentido Kierkegaard creo yo además de Feuerbach que es un autor del siglo XIX contemporáneo a Kierkegaard que trabaja temáticas similares en un sentido diverso este autor Feuerbach es considerado por Althusser como aquel pensador que introduce la matriz del problema de la ideología en su obra. Creo que está bien que tiene razón Althusser pero que Kierkegaard también hace lo mismo de una manera más indirecta si ustedes quieren menos explícita pero hace lo mismo y les comento en qué sentido hace esto. Kierkegaard les decía se concentra en la problemática de la comunicación a partir de una distinción entre el pensamiento subjetivo y el pensamiento objetivo. Dice el pensamiento objetivo se preocupa por los resultados y se basa en la transmisión de certezas y este es el modelo si ustedes quieren epistemológico de la ciencia moderna. Bien el pensamiento subjetivo no hace nada de eso no comunica ningún resultado porque exige la apropiación interior del receptor y yo no puedo prever de qué manera el receptor se va a apropiar del discurso que le estoy emitiendo. Por lo tanto dice Kierkegaard la comunicación verdadera que es esta la que supone un receptor es una comunicación que en última instancia desde el punto de vista objetivo desde el punto de vista teórico está condenada al fracaso ¿por qué está condenada al fracaso? Porque no puedo sistematizarla no puedo concebirla objetivamente solo la puedo si ustedes quieren articular de manera indirecta ¿y cuál es la manera indirecta de decir lo que quiero manifestar lo que quiero expresar? Teniendo en cuenta que cuando Kierkegaard está pensando cuál es la manera indirecta de decir lo que quiere decir es la verdad del cristianismo ¿verdad? Porque en este punto hay que ser justos con Kierkegaard se puede leer de manera contemporánea se lo puede pensar en el terreno de la comunicación y de la ideología pero Kierkegaard está preocupado por transmitir el cristianismo y entonces tiene un contenido definido su comunicación ahora bien a pesar de tener ese contenido definido lo que plantea su obra es la necesidad de hacer hincapié en la recepción y hacer hincapié en la recepción lo obliga justamente a presentar sus escritos de una manera no sistemática si ustedes quieren no estrictamente filosófica razón por la cual durante mucho tiempo se lo desconsideró a Kierkegaard en el terreno de la filosofía porque piensen que esto es realmente digamos un planteo una revuelta si ustedes quieren un planteo bastante radical el de decir que para hacer filosofía no necesito hacerlo a la manera metodológica a la manera sistemática a la manera especulativa que puedo incluso hacer filosofía por medio de la creación de personalidades diversas que puedo incluso hacer filosofía a partir de la literatura es una digamos propuesta que para el canon resulta altamente alarmante en algún aspecto esto que está proponiendo tiene cierta relación con lo que hace Nietzsche con la filosofía ¿verdad? transformar su lenguaje en otro en otro tipo de lenguaje que es ajeno a la sistematización por lo tanto genera temor y temblor para decirlo con este autor exactamente no nos dedicamos hoy a temor y temblor pero en temor y temblor aparece un elemento fundamental de lo que estuvimos conversando que es el delineamiento de la individualidad en la figura nada más y nada menos que de Abraham el padre de la fe para las tres religiones monoteístas está allí en esa obra presentado de una manera dramática porque está teniendo que decidir si va a ofrecer en sacrificio al hijo tan deseado de la madurez Isaac y lo que describe Kierkegaard de la decisión que Abraham debe tomar donde hace hincapié es en la angustia de Abraham y en la incomprensión por parte de su comunidad la incomprensión desde el punto de vista ético si él quiere explicar su acción si quiere volver transparente su decisión porque su decisión está implicando justamente una coalición entre lo ético y lo religioso un choque entre estas dos esferas bueno dramáticamente presenta la esfera de la fe en temor y temblor Kierkegaard desde este punto del conflicto con lo general del conflicto con la eticidad del conflicto si ustedes quieren con lo comunitario porque sabe muy bien Abraham que si intenta explicarle a su hijo a Sara y a la comunidad en general que es lo que lo está llevando a tomar esa decisión nadie lo va a comprender por lo tanto lo único que puede hacer es callar y Kierkegaard dice el silencio de Abraham está poblado de significado porque calla pero en ese silencio lo que se está manifestando justamente la interioridad absoluta de la fe es un tópico clave en esta parte de su autoría que es la primera bueno ¿qué sucede con su autoría? lo que muchos llaman este tránsito de la interioridad a la exterioridad que aparentemente se pone de manifiesto con mucha radicalidad en las obras del amor decíamos donde Kierkegaard dejaría de concentrarse en los fenómenos psicológicos de la angustia la melancolía y la desesperación que son fenómenos que trabajó previamente para pasar a pensar en el rol que juega el otro en la constitución si ustedes quieren de la propia subjetividad ¿sí? por eso muchos consideran que existe una suerte de tránsito de la interioridad a la exterioridad no quisiera discutir esa tesis aquí lo cierto es que a mí me parece que desde muy temprano hay en Kierkegaard una suerte de dialéctica si ustedes quieren embrionaria entre lo interior y lo exterior ¿sí? y esa dialéctica embrionaria entre lo interior y lo exterior que desde muy temprano desarrolla en las obras del amor se expresa desde una perspectiva mucho más podemos decir orgánica orgánica en el sentido de que el otro está incluido y considerado como un elemento esencial para que el yo se pueda desarrollar sin embargo y me parece que esta es una clave interesante si se quiere entrar en Kierkegaard no olvidar el luteranismo de la interioridad por decirlo así porque aún cuando en las obras del amor el prójimo compele al individuo a la acción siempre es visto como la medida de la prueba que el sujeto tiene que hacer respecto de su propio modo de amar o sea que el otro está incluido como una suerte de desafío para analizar el propio modo de actuar si ustedes quieren un desafío de tipo moral por lo tanto la inclusión de la alteridad o de la otredad en algún aspecto sigue siendo deudora de un planteo que hace hincapié en la subjetividad y en una subjetividad podríamos decir específica y precisa porque es el individuo el que está en el centro de la escena que Kierkegaard va montando en sus distintas obras bueno déjenme pensar si hay algún elemento que quedó no desarrollado de esta exposición porque yo quería hacer justamente hincapié en dos cosas en lo estético como manera de pensar lo político en lo ético como modo de criticar a la sociedad burguesa si ustedes quieren pero si pensamos en lo ético como modo de criticar a la sociedad burguesa tenemos que tener mucha claridad respecto de cuáles son los límites que el planteo de Kierkegaard nos nos muestra y estos límites me parece que son esos justamente no hay una preocupación por lo político en Kierkegaard si hay si hay observaciones respecto de lo social si hay una crítica a la prensa si hay una crítica a su propia época y si se puede hacer una lectura respecto de cuáles son las consecuencias políticas si ustedes quieren de un pensamiento concentrado básicamente en el desarrollo de la individualidad eso se puede hacer no es lo que hace Kierkegaard digo no saca las consecuencias políticas de su digamos Beltanchaun simplemente la desarrolla se expresa sí sobre los fenómenos políticos de su época como les comenté se expresa de manera desfavorable respecto de las revoluciones burguesas y casi les diría que también se expresa de modo muy desfavorable respecto de lo público en la figura de la prensa resumiendo uno podría decir para cerrar con lo que planteé cuando comenzamos que es que Kierkegaard tiene conciencia clara de que su modo de intervención pública es la escritura esa conciencia justamente la expresa al asumir su propia obra y al asumir su escritura como un elemento central y fundamental de la crítica que le hace a su propia sociedad esto tal vez explique que hacia el final de su vida Kierkegaard publica una serie de escritos en periódicos donde tiene una actitud de rechazo y de confrontación pública con la iglesia oficial danesa algo novedoso en el registro en el que lo hace no novedoso digamos porque no hubiera escrito antes en el periódico porque si lo había hecho pero si novedoso en el sentido de que sale de lo que él llama la autoría de esta conciencia de la escritura de la conciencia de su labor como escritor de la conciencia de que es un autor en contraposición a los no autores que conocen de mucho pero no saben acerca de nada con profundidad me parece que esa dialéctica de la autoría frente a la no autoría condiciona justamente la recepción de la obra de Kierkegaard pero hacia el final de su vida quien sabe por qué razón escapa esa dialéctica y se confronta públicamente con la iglesia oficial danesa a la que critica duramente así que podríamos decir que este autor que no se dedica a lo político sin embargo hacia el final de su vida expresa un gesto político radical que es esta confrontación con lo que él considera la naturalización el aburguesamiento del problema de la fe al que se opone a lo largo de toda su obra gracias aplausos